Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este viernes. Aún sin padrones oficiales, arrancó el programa emergente instruido por el Ayuntamiento para que el DIF solvente las necesidades operativas de las estancias infantiles. La directora de la PARA Municipal, Alma Cristina Rodríguez Vallejo, indicó que por lo pronto se tienen 1.229 niños registrados en las 82 estancias de la ciudad. Asimismo, señaló que se han registrado 42 visitas para supervisar e informar que ya estarían recibiendo el recurso en dos semanas. El gobierno de Guanajuato inició una investigación en contra de varios servidores públicos del Cerezo de Alta Seguridad de Valle de Santiago por haber torturado a un reo. Entre los investigados se encuentra el exdirector Fabián Rodríguez Arroyo. La investigación se inició por recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos de la entidad y luego de la sentencia emitida por el Poder Judicial de la Federación tras la queja que presentó Juan Baldomero Piedra Botello, quien fue detenido junto con César Giovanni Leiva Manríquez en el 2012 por secuestrar a un comerciante. Además del exdirector del Cerezo 1000 de Valle de Santiago, también serán objeto de investigación los guardias de seguridad penitenciaria Miguel Ángel Cano Cabrera y Cirilo Sandoval Gómez. A fin de iniciar las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades sobre el actuar de las siguientes personas. Director del Centro Estatal de Reinserción Social de Valle de Santiago. Jefe de Seguridad del Centro de Reinserción Social de Valle de Santiago. Guardias de seguridad penitenciaria que tenían bajo su custodia al quejoso, así como al subdirector jurídico. De igual forma, se instruyó iniciar una investigación para que todos los servidores públicos involucrados en el asunto, tanto de índole operativa como administrativa, incluso aquellos que el día de hoy tengan carácter de ex-servidores públicos, respondan ante las posibles omisiones o actos de negligencia. Nicolás Márquez y Agustín Laje presentan hoy el libro negro de la nueva izquierda, pese a las negativas de tres instituciones educativas de abrirles el espacio. Seguros de que la ideología de género va en contra de las mayorías, los autores del libro señalaron que la sociedad no está preocupada por la minoría pro-aborto, homosexual y feminista. En rueda de prensa informaron que la Salle, la Ibero y el Instituto Valverde y Tellez les censuraron la conferencia y finalmente estará en el auditorio del Templo de San Pío donde se presenten. Clip de la historia. Cumplimos 195 años de impartir justicia con imparcialidad, independencia y legalidad. Poder judicial del Estado de Guanajuato más cerca de ti. Te invito a que continúes al pendiente a través de zonafranca.mx y nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.